Hoy nos encontramos aquí en esta zona donde ya la primera fase del edificio de usos múltiples que está realizando el ayuntamiento con fondos propios solo del ayuntamiento se terminó. La fase primera que estamos sobre ella es la de la nave de servicios operativos y ahora la segunda fase que se firmó este lunes el acta de replanteo y que iniciarán las obras en poco breve de tiempo va a significar tener un pabellón cubierto multiuso para el uso de todo el municipio para todo tipo de actividades, tanto deportivas, culturales, de ocio y que es un equipamiento muy necesario para el ayuntamiento incluso va a servir como equipamiento para el colegio, los días de lluvia podrán utilizar también estas instalaciones para desarrollar sus actividades culturales y deportivas. Creo que es un equipamiento que el pueblo de Ojen ya necesitaba muchos años hemos tenido este equipo de gobierno que trabajar para conseguir que sea una realidad y por fin se inician las obras con un presupuesto de más de un millón de euros que como he dicho antes sale todo de fondos propios de este municipio.